Se escapó del hospital Carrión en noviembre de 2015, Belbo y Santillán, alias Servando, sigue prófugo de la justicia. La policía ofrece por él 100 mil soles, pero hasta hoy nadie ha brindado información necesaria para su captura. Para el general Luis Montoya, exdirector de la Policía Nacional, existen puntos flacos en la labor de inteligencia que frustran el hallazgo. El agente de inteligencia tiene que llegar al entorno del delincuente, es fundamental, por decirte, el entorno, sus amigos o su seguridad, las costillas, las que tiene y las que dejó. Muy importante utilizar siempre las chicas que dejó, porque ellas por resentimiento lo van a echar. Sus cambios en rostro habrían sido previamente asesorados. En lo que es FAS, también el cirujano plástico le dice, a ti te identifica el lóbulo de la oreja, la nariz, un lunar que tengas, entonces le dice, eso hay que sacarlo o hay que ponerte. Comprar lujosos autos y pasearse en ellos suele ser la modalidad perfecta para camuflarse en espacios donde la policía no interviene con normalidad. Invierte en forma legal a través de testaferros. Te decía, estos señores se pasean en buenos carros, pero esos carros están legales, no están trucados. Como se recuerda, Belbo y Santillán fue sindicado como responsable del asesinato de Wilbur Castillo. Escapó dos veces de la policía y ahora figura en la lista de los más buscados. Sin embargo, los trabajos para dar con su paradero aún no han dado sus frutos. En teraporte.